Un designio para vivir. 7 de agosto. Por nuestra parte, nosotros hemos buscado la misma salida con toda la desesperación del hombre que se está ahogando. Lo que al principio parecía un endeble junquillo ha resultado ser la amante y poderosa mano de Dios. Se nos ha dado una vida nueva o si se prefiere un plan para vivir que resulta verdaderamente efectivo. Alcohólicos Anónimos, página 28. Cada día trato de levantar mi corazón y mis manos en gratitud a Dios por enseñarme un plan para vivir que realmente funciona por medio de nuestra hermosa comunidad. Pero, ¿qué es exactamente ese plan para vivir que realmente funciona? Para mí, es la práctica de los 12 pasos lo mejor que pueda, la continua conciencia de un Dios que me ama incondicionalmente y la esperanza de que, cada día, hay un propósito para mi ser. Yo soy verdaderamente bendecido en la comunidad. Del libro Reflexiones Diarias Copyright 1991 por Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Todos los derechos reservados.